Yo por bobadas no me pongo triste La peor situación es no entender el chiste No sufro si alguna mujer no se me desviste Y procuro que en mi alacena no falte el alpiste Importancia lo importante dice Si la vida no sonríe es porque tu la deprimiste Hay que estar atento como lince Y si el parche no promete lo mejor es abrirse Hoy solo me basta este beat para sentir Que todo marcha bien, nada hay me inspira pa' escribir Hoy quiero dirigirme al lugar mas increíble Irónica, existencia, felicidades perceptibles Terapias inconvenientes, abusos por doquier Pero me pongo mis audífonos y todo vuelve a estar bien Trabajo sacando la mejor miel de la colmena Yo no soy como esos zánganos que dan vergüenza ajena Y le hago caso a lo que me dice doña Elena Preocuparse es ocuparse antes de tiempo y no vale la pena El momento llega cuando sea el momento Mientras tanto disfrutándome esta vida buena Así vivimos relajando el acelere Subiendo los decibeles, keep it real, combatientes Desarmados hasta los dientes, bien alta la frente Acumulando lo que no se compra y si se siente Si la vida no sonríe es porque tu la... Si tu la deprimiste Alimenté la pasión por escribir Viendo rosas en las espinas de mis jardines Voy en bici, recorriendo la city Bestias buscan el crimen Yo estadiarme en un graffiti Equilibro de al igual que el amor es contagioso Por eso vibra positiva los disacosos y envidiosos ¿O es que no ve? Que aquí se divierte el que quiere Cuide sus pasos, reciba lo que merece ¿O es que no ve? Que aquí se divierte el que quiere Cuide sus pasos, reciba lo que merece Y déjese de películas ridículas Solo de usted depende salirse de la cuadrícula En un planeta circular, un poco singular Porque se llama tierra aunque en su mayoría es mar Pero de eso se trata y no doy nada por sentado Pues la cosa más valiosa puede costar dos centavos Haga su camino y ruede la voz Que los latinos activos vivimos hip hop En éxtasis Que corre por las venas Navegado entre corrientes Que va contra la marea Frenesis Adentrándose en las vueltas Pasión violenta Afrentando a la soberbia Y creo que así Me evitaré dolores de cabeza Cuando la vaina esté teza en los alrededores Y su vez y no le gusta Y los incómodos de señores Pero recuerde la vida es corta Y pa' gusto están los colores Los colores Alimenté la pasión por escribir Viendo rosas en las espinas De mis jardines Alimenté la pasión por escribir Viendo rosas en las espinas De mis jardines Alimenté la pasión por escribir Viendo rosas en las espinas De mis jardines Alimenté la pasión por escribir Viendo rosas en las espinas De mis jardines Renacar en el oído Delirar Subirle al instrumental Lo bueno es disfrutar Lo malo es dejar pasar Renacar en el oído Delirar Subirle al instrumental Lo bueno es disfrutar Lo malo es dejar pasar Renacar en el oído Subirle al instrumental Tera from Mac Renacar en el oído Lo bueno disfrutar, lo malo dejar pasar Solo a tierra DJ Andrax El séptimo tren